El número de muertos provocados por los terremotos que han azotado Turquía y Siria ascienden este sábado a 25.000. De ese total, casi 22.000 han sido contabilizados solo en territorio turco. Con este nuevo recuento, el número de heridos sube ya a 85.380 en ambos países. Los rescatistas siguen trabajando en Turquía, aunque en las últimas 24 horas solo se han hallado con vida a 67 personas, entre ellas una bebé de dos meses. Se teme que miles de víctimas se encuentren aún bajo los escombros. Entre los supervivientes en Turquía, la situación es muy complicada. Un millón de personas se han quedado sin hogar, según datos oficiales, en una amplia zona del sureste del territorio turco, que es mayor que la superficie de un país como Portugal. Por su parte, en Siria, la Organización Mundial de la Salud estima que más de 5 millones de personas se han visto afectadas en todo el país por los eismos. Más de 300.000 se han quedado sin hogar en tan solo dos de las provincias azotadas por los temblores. En las áreas opositoras del noroeste sirio, los cascos blancos han declarado este sábado el fin de las operaciones de búsqueda de supervivientes, después de no haber hallado a nadie con vida bajo los escombros desde el jueves. En esas áreas, un convoy con ayuda humanitaria de Naciones Unidas llegó este sábado a través de un paso fronterizo con Turquía. Es el tercer envío realizado desde el terremoto del lunes y el primero con suministros específicos para los afectados por el seismo.